Se ha dicho que la muerte no es el mayor de los males, más bien es desear morir cuando no se puede. Imagina que no pudieras morir, que no envejecieras ni una sola vez por el resto de los tiempos. Parece que sería muy bonito, ¿verdad? Todo el mundo quiere vivir para siempre, pero casi nunca pensamos en lo traumático que sería alcanzar la inmortalidad. Imagina todos esos acontecimientos históricos futuros que vivirías, pero piensa también en todos los que perderías, en todos esos seres queridos que envejecerían y fallecerían mientras tú te quedarías quieto, permaneciendo exactamente igual para siempre, congelado. Si tuvieras memoria finita, sería aún peor. No importa a quién perdieras, al cabo de los siglos acabarías por olvidarlos también. Sus sonrisas, sus risas, cada detalle de ellos desaparecería de ti mientras sigues viviendo sin fin. La inmortalidad sería probablemente un camino muy solitario, y nadie es un mejor ejemplo de ello que SCP-1440, también conocido como el anciano de ningún lugar. Como describe su apodo, SCP-1440 parece, al menos a primera vista, un hombre de edad y etnia desconocidas. El SCP-1440 no está actualmente contenido, pero la fundación SCP tampoco lo considera hostil o activamente maligno. La mayoría de las veces pasa sus días vagando por el desierto por su cuenta. En las pocas ocasiones en que se ha cruzado con la fundación, cuando se le pregunta por su nombre o por su lugar de nacimiento, el anciano se niega a responder. No está claro si esto se debe a que no quiere divulgar información personal sobre sus orígenes, o si simplemente no tiene respuestas a esas preguntas. Los relatos de los testigos oculares han descrito al anciano de ninguna parte con el aspecto de un señor mayor, de aproximadamente 80 años. Sin embargo, las descripciones de él no han cambiado en absoluto en los 50 años transcurridos, desde que la existencia del SCP-1440 fue puesta en conocimiento de la fundación, y siempre se le ha descrito con el mismo aspecto, sin que haya cambiado. Y solo hay una conclusión a la que podemos llegar a partir de ahí. SCP-1440 no envejece. Así que, te estarás preguntando, ¿es eso? ¿Es SCP-1440 solo un vagabundo inmortal? ¿Un anciano errante que está destinado a seguir viviendo mucho después de que todos nosotros hayamos muerto? No del todo. De hecho, eso es apenas la punta del proverbial iceberg. Cada vez que el anciano de ningún lugar entra en contacto con una población humana, o con cualquier cosa hecha por el hombre, se revela el resto de su naturaleza anómala, no de forma instantánea, ya que tiene que estar en contacto con una población y permanecer cerca de ella durante unos días. Solo entonces se hace más evidente este efecto adverso sobre la humanidad y todo lo relacionado con ella. Si el SCP-1440 permanece demasiado cerca de la gente y de las estructuras hechas por el hombre durante un periodo de tiempo prolongado, comenzarán a producirse eventos masivamente destructivos en las cercanías. Estos sucesos seguirán aumentando en tamaño y escala, hasta que todo lo que se encuentre en las inmediaciones del anciano esté muerto y destruido. Humanos, edificios, vehículos. No queda nada a su alrededor más que la devastación total y absoluta. Lo único que sobrevive es el propio SCP-1440 junto con la ropa que lleva a la espalda, un saco que lleva sobre un hombro, una baraja de cartas y el pequeño vaso que lleva siempre encima. A pesar de que provoca desastres a una escala espantosa allá donde va, SCP-1440 no es activamente malvado. El anciano es plenamente consciente del efecto que tiene cuando está demasiado cerca de la civilización durante demasiado tiempo, pero no crea estos eventos destructivos por elección o por maldad hacia los seres humanos. La muerte parece seguirle, lo quiera o no, y es precisamente por esta razón por la que elige una vida de soledad, vagando de un lugar a otro con la intención de evitar el contacto humano durante el mayor tiempo posible. O al menos esa es su intención. Pero SCP-1440 es incapaz de mantenerse alejado durante demasiado tiempo. El anciano de ningún lugar sufre una compulsión por viajar, siguiendo un patrón de movimiento extraño y muy complicado. Y a pesar de sus esfuerzos, los investigadores de la fundación SCP han sido incapaces hasta ahora de analizar adecuadamente este patrón. SCP-1440 no puede literalmente detenerse. Ni siquiera puede proporcionar ninguna información útil sobre por qué se siente tan obligado a viajar de esa manera. Muy probablemente porque ni siquiera es consciente de que eso ocurre. Pero sea cual sea la razón, el anciano de ningún lugar viajará inevitablemente siguiendo sus imprevisibles patrones, que siempre le llevan hacia la civilización, donde entrará en contacto con la gente y en última instancia provocará su perdición, debido a sus capacidades involuntarias pero altamente destructivas. El SCP-1440 sigue sin ser contenido por la fundación SCP hasta el día de hoy. Todos los intentos anteriores de contenerlo han resultado en pérdidas catastróficas para la fundación, tanto en recursos como en vidas del personal. Aún así, el anciano está lejos de ser hostil y no muestra ningún desprecio hacia los seres humanos. Incluso de buena gana y sin oponer resistencia, se deja capturar y someter cada vez que la fundación ha intentado contenerlo. Aunque parece saber que es solo cuestión de tiempo que todo lo que le rodea sea destruido y se vea obligado a emprender de nuevo su camino errante. La fundación SCP descubrió el SCP-1440 hace más de 50 años. Durante un viaje de ida y vuelta al trabajo, uno de los investigadores de la fundación fue abordado por un anciano que parecía tener más de 80 años y que le pedía ayuda. Cuando le preguntó para qué necesitaba ayuda, el hombre le dijo que esperaba que la fundación SCP pudiera destruirlo. No solo había averiguado de alguna manera la identidad de esta doctora de la fundación y la había localizado, sino que el SCP-1440 había buscado a la fundación para que pudieran poner fin a su existencia inmortal, de forma permanente. La fundación hizo traer al anciano de ninguna parte para interrogarlo en una de sus instalaciones secretas. Un grave error. Antes de que pudieran siquiera intentar teorizar una forma de acabar con el SCP-1440 como él había solicitado, el emplazamiento de la fundación SCP fue completamente arrasado. Murieron más de 100 personas y la pérdida de las instalaciones también destruyó seis objetos SCP de clase segura y Euclid. Desde entonces, cualquier intento de contener al anciano de ninguna parte ha terminado de la misma manera, con cientos de muertos y millones de dólares en destrucción de propiedades. Hasta que no dispongan de una forma segura de contener al SCP-1440 y su poder destructivo, su mejor opción es centrarse en observarlo desde una distancia segura e intentar predecir su patrón de desplazamiento para alejarlo de los civiles. Pero aún así, la fundación ha perseverado en la captura del SCP-1440, aunque sea por breves periodos de tiempo. Durante este tiempo han realizado numerosas entrevistas, aprendiendo cada vez más sobre el distante y escurridizo inmortal y sus diversas hazañas a lo largo de los siglos. Pocos registros de estas entrevistas han logrado sobrevivir al poder destructivo de las habilidades anómalas del anciano de ningún lugar. Sin embargo, existe una transcripción, una entrevista del cuarto intento de la fundación de contener a SCP-1440, que fue registrada y guardada en un servidor remoto fuera del sitio. Antes de que comenzara la entrevista, la llegada de SCP-1440 a la zona ya había empezado a causar efectos adversos en el personal de la fundación. Varios miembros del personal informaron de que sufrían fuertes dolores de cabeza y náuseas. Durante los dos días siguientes, se descubrió que muchos de los filtros de purificación de agua del emplazamiento no funcionaban correctamente. Poco después, se derrumbó un hangar del emplazamiento, matando a varios aviadores de la fundación. Además, se descubrió que un miembro del personal de investigación había sufrido un colapso total de ambos riñones y pulmones simultáneamente. Todo ello a pesar de haber estado en perfecto estado de salud física. SCP-1440, cumpliendo con la fundación como antes, se sentó con un médico para comenzar la entrevista. El anciano se apresuró a elogiar a la fundación SCP por sus continuos esfuerzos por capturarlo y contenerlo, a pesar de que las tres veces anteriores habían terminado de forma catastrófica. Afirmó que ahora sabía que la fundación no podía ayudarle a poner fin a su inmortalidad y que lo mejor para ellos era liberarlo. SCP-1440 advirtió entonces al doctor que el primer hermano estaba detrás de ellos. Durante las entrevistas anteriores, el anciano de ningún lugar había hecho alusiones similares a un grupo de hermanos, tres de ellos para ser precisos. Esta vez amplió un poco la información sobre quiénes eran estos hermanos. Tres, sí, diferentes, pero uno y el mismo. Todos crueles, todos vengativos, todos capaces de guardar rencor durante mucho tiempo. Son la causa de mi desgracia y, por tanto, la causa de la tuya. Fue en ese momento cuando el SCP-1440 pareció darse cuenta de que había algo detrás del médico que lo entrevistaba y advirtió que el segundo hermano se había unido al primero. Afirmó que el tiempo se agotaba y que la fundación debía liberarlo por su propia seguridad antes de que fuera demasiado tarde. El médico se negó amablemente y preguntó por el tercer hermano. SCP-1440 parecía describir una figura esquiva que nunca se le aparecía. Sin embargo, el anciano de ningún lugar parecía insinuar que un vistazo a este misterioso tercer hermano lo liberaría. Tal vez se refería a curar su torturada inmortalidad, o al menos hacer que el SCP-1440 pueda estar cerca de la gente sin causar su destrucción. El tercero nunca aparece. En eso es más cruel que sus dos hermanos, pues sabe que su aparición es lo único que me liberará. He pasado un tiempo incalculable buscándole, intentando devolverle su premio y los que gané a sus hermanos, pero ha sido en vano. SCP-1440 observó que el segundo hermano tenía las manos sobre los hombros del doctor y lo tomó como un presagio de la muerte inminente del doctor. El anciano hizo una última advertencia. Si decides retar a la muerte a una partida de cartas por tu vida, hay una cosa que nunca debes hacer. Ganar. En ese preciso momento se activó el dispositivo nuclear que se mantenía en el lugar como medida de seguridad, saltándose todos los protocolos de seguridad y las medidas de protección. Toda la instalación de la fundación fue destruida, matando a todos los miembros del personal en un rápido instante de obliteración atómica. Una semana más tarde se avistó una figura a más de 3.000 kilómetros del lugar de la explosión, un anciano, que no había sufrido ningún daño aparente por la explosión o la lluvia radiactiva. Parece, por su vaga alusión a tres hermanos y a los juegos de cartas, que SCP-1440 obtuvo su inmortalidad de la propia muerte, o más bien de un grupo de entidades conocidas como la muerte de los hermanos. Aunque las culturas del pasado y del presente se han referido a ellos con innumerables nombres. Dioses Antiguos, La Muerte Total, Yulu, Yama, Sitigarbu. Estos tres hermanos son mucho más que un trío de parcas que recogen las almas de los muertos. Son, de hecho, responsables de la creación de todo lo que existe tal y como lo conocemos, gobernando toda la realidad y decidiendo cuándo cada parte de ella debe llegar a su inevitable final. Al parecer, al desafiar a la muerte de los hermanos a una partida de cartas, SCP-1440 fue maldecido con su vida eterna, a la vez que causaba la muerte de miles de personas sin elección ni consentimiento. Los objetos que lleva el anciano son incluso los premios de la muerte de los hermanos, ganados durante el mismo juego de cartas. Aunque sus usos son limitados, son extremadamente poderosos y pueden reducir la influencia de los hermanos en la bobina mortal. El vaso de cristal contiene el elixir de la vida, una sola gota capaz de curar al más enfermo de los hombres y salvarlo de las garras de la muerte. Los naipes que guarda el anciano son las cartas del destino, que tienen el poder de desafiar la autoridad de la muerte y alterar el destino, evitando guerras, muertes y calamidades. Por último, el saco de la muerte todo, capaz de llevar cualquier cosa adentro, incluidas las catástrofes indecibles e incluso la propia muerte. A medida que las poblaciones humanas se extienden a zonas anteriormente deshabitadas, a SCP-1440 le resulta cada vez más difícil evitar el contacto con la gente. Atraído por su imparable compulsión, sigue viviendo siglo tras siglo causando destrucción y muerte allá por donde deambula. Solo reza para que el anciano nunca encuentre el camino a tu ciudad. Ahora vaya a ver SCP-1879. Hay un vendedor en la puerta. Y SCP-2852, loco sádico intruso de fiestas. Primo Johnny. Para más hombres extraños con los que no querrás encontrarte.